Algo me ha ocurrido, le ha ocurrido a muchos regolinos, porque no sé si sabéis que nuestra revuelta con las historias me comía la lenteja. Bueno, pues le ha llegado hoy el turno a la presentación del viaje del gusano Susano, que es el último libro que he escrito, un libro infantil para primeros lectores. Lleva una letra grandísima y está ilustrado con unos bellísimos dibujos que ha hecho Javi García Hernández, un gran dibujante de nuestra región. Y en él se cuenta la historia de una niña que tiene sus gusanos de seda en su cajita y que precisamente uno de esos gusanos, el gusano Susano, que le he puesto un nombre muy molinero, ¿no? Sabemos que hay muchos susanos en Molina, una larga familia. El gusano Susano llama su atención, quiere ser su amigo y quiere contarle una larga historia a Elena. Y bueno, la que le va a contar es la historia de cómo llegaron los gusanos de seda desde hace 3.000 años, que empezaron a criarse en la China imperial hasta el siglo XXI, hasta el día de hoy, en la cajita de zapatos que Elena tiene junto a donde está haciendo los deberes, en su mesa de despacho. Y bueno, hoy le hemos dado ese bautizo literario al viaje del gusano Susano. Y bueno, hoy le hemos dado las tecnologías de grups que los tienen ahoguera, y bueno, hoy tenemos que estar efe. Gracias.